Bueno, aquí estamos hoy, lunes 21 de junio del año 2021, aquí están los patriotas, los hijos e hijas de joven, los chicos políticos, los padres, los jefes de OECHE, jefes de calle, jefes de comunidad, la red de articulación de acciones sociopolíticas y el Banco del Estado, con la objeción del municipio del Estado, a todos los municipios que están conectados. En la conferencia, nos estamos conversando sobre las acciones para el próximo domingo, 27 de junio del 2021, para la postulación de las gobernadoras, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, concejales, legisladores y legisladoras del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en el agua, nosotros decimos que la liga es la del Partido Socialista Unido de Venezuela.